Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy grato encontrarnos una vez más aquí por medio de Nuevo Tiempo La Señal de Esperanza en su programa Creed en sus Profetas El programa dedicado al estudio, al análisis, a la investigación no solamente del texto bíblico que es lo más importante y es la base de la doctrina y la fe de los creyentes sino también a la amplitud que nos otorga el mismo Espíritu que Dios hizo a la Biblia a través del consejo inspirado que Dios le dio a Elena White como parte de ese movimiento histórico de inspiración a través de los profetas y que llega hasta nuestros días porque la Biblia claramente dice que la Iglesia a través de la historia tendría el espíritu de profecía y fue manifestado en la persona de Elena White Estamos para este trabajo juntamente con el Pastor Bruno Razo Gracias Pastor Eber y lo hacemos con gusto y lo hacemos también en la premisa de que fue Dios quien dijo que creyendo en Él estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados Así que tomamos la Biblia, tomamos los comentarios de Elena de Juay para profundizar en el mensaje de Dios para detenernos en algunas lecciones específicas de cada capítulo y para buscar la ayuda de Dios aplicando esas lecciones a nuestra vida Estos días estamos comenzando el segundo libro de Reyes y específicamente hoy nos detenemos en el capítulo 2 El capítulo 2 del libro de Reyes nos está contando la historia de la transmisión de mando una transmisión de mando espiritual de Elías hacia Eliseo un joven que fue tomado detrás del arado un hombre que estaba acostumbrado al trabajo al trabajo cotidiano con los bueyes Elías lo llama y Eliseo inmediatamente sin dudar entendiendo que era el llamado de Dios sigue a Elías y entonces ahí empieza un proceso de educación ya en el aspecto espiritual profético para Elías ¿Cuál era el propósito de Dios al levantar este sucesor para el profeta Elías? En Profetas y Reyes Elena de Juay hace este comentario al transcurrir el tiempo y estar preparado Elías para la traslación porque Elías fue trasladado directamente al cielo en vida en vida Elías no vio la muerte por ejemplo Moisés vio la muerte pero resucitó y también fue trasladado al cielo pero Elías fue trasladado sin ver la muerte y yo siempre digo que estos dos Elías y Moisés nos representan a todos porque cuando Jesús venga y este mundo de pecado termine va a haber personas que como Elías nunca murieron y serán trasladadas al cielo y va a haber personas que como Moisés descansan en las promesas del Señor y serán resucitadas para ir al cielo así que todos seremos en algún momento Elías o Moisés y casualmente fueron estos dos digo casualmente mal que acompañaron a Jesús en su transfiguración exactamente como simbolizando estos dos grandes grupos de personas que en el fondo es uno solo es todo el pueblo que Dios quiere rescatar a través de todos los tiempos así es pastor que bueno entonces dice antes de estar para la traslación Eliseo estaba listo para ser su sucesor fueron probadas su fe, su resolución mientras acompañaba a Elías en su gira de servicio Eliseo había aprendido a no ceder a no desanimarse a poner la mano en el arado en otro ramo de trabajo o sea al poner la mano en el arado en otro ramo de trabajo no quería que nadie lo desviara de su propósito cuando en su providencia el Señor ve conveniente retirar de su obra a aquellos a quien dio sabiduría sabe ayudar y fortalecer a sus sucesores con tal que ellos esperen auxilio de él y andan en sus caminos hasta pueden ser más sabios que sus predecesores porque pueden sacar provecho de su experiencia y adquirir sabiduría de sus errores y aquí está Eber un punto muy importante en primer lugar que Dios siempre está disponible para sus hijos claro y yo insisto en ese tema nosotros estamos aquí no solo para repasar historias estamos aquí para poder vivir mejor entonces primer punto central aquí es que Dios siempre está dispuesto y siempre está disponible para sus hijos segundo que tenemos que aprender de los errores o sea si mis padres se equivocaron en algo ¿para qué voy a repetir lo que se equivocaron? tengo que aprender de los errores de los otros para de esa manera desarrollar una experiencia más completa y y por eso nosotros también hacemos estos repasos de la historia de la Biblia para aprender de virtudes y para aprender de errores pero lo central es que Dios siempre está disponible y Dios siempre nos prepara para lo mejor nos lleva siempre hacia la excelencia de una vida que armoniza con su voluntad así es pastor ahora Eliseo que es el sucesor de Elías empieza un ministerio interesante que su ministerio estaba centrado en las personas él por donde iba era conocido la gente lo apreciaba y también estuvo cerca de las familias de esos profetas de esa escuela de profetas que era una escuela de formación en el área espiritual un día va y este grupo quiere tomar agua pero las aguas estaban malas eran aguas que seguramente contenían alguna enfermedad y hace este milagro ¿no? ¿cuál es el significado de esta purificación de las aguas que realiza Eliseo? en el libro de profetas y reyes página 174 Elena de Juay cuenta esto muchas son las lecciones espirituales que se desprenden de este relato de la purificación de las aguas al arrojar sal en el manantial amargo Eliseo enseñó la lección espiritual que fue impartida siglo más tarde por el salvador a su discípulo cuando declaró vosotros sois la sal de la tierra o sea hay un elemento purificador el creyente que vive con Dios que vive la vida que Dios quiere que vivamos termina siendo un elemento purificador para los que lo rodean al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial las purificó puso vida y bendición donde antes había habido maldición y muerte cuando Dios compara a sus hijos con la sal quiere enseñarles que su propósito al hacerlos súbditos de su gracia es que lleguen a ser agentes para salvar a otros el mundo necesita ver evidencias de cristianismo sincero el veneno del pecado está hablando en el corazón de la sociedad el mundo rebosa de enfermedades sufrimientos e iniquidad el evangelio de verdad les es presentado y sin embargo perecen debido a que el ejemplo de aquellos que deberían ser un sabor de vida es un sabor de muerte sus almas beben amargura porque las fuentes están envenenadas cuando debieran ser como un pozo de agua que brote para vida eterna entonces Dios su palabra es la fuente pura de agua ni todos toman de la palabra ni todos van al Señor muchos beben de las fuentes envenenadas por el pecado y cuando tomamos agua envenenada nos intoxicamos nos enfermamos nos lastimamos nos herimos y también corremos riesgos de muerte dependiendo del grado y del nivel de contaminación y el creyente que es un colaborador con Dios tiene que actuar como sal por la presencia de Dios tiene que ser un recurso y un instrumento que contribuya a que la purificación llegue a aquellos que están envenenados por las aguas contaminadas del pecado y que dejen de tomar de esas aguas y puedan tomar de la fuente inagotable del agua de vida que es Jesús su carácter y su palabra que bueno que el texto es claro que nosotros somos la sal de la tierra tomando exactamente las palabras de Jesús verdad y bueno al ser la sal de la tierra tenemos que transformar nuestro entorno y convertirlas en aguas salutíferas amigos esta responsabilidad que nos es presentada a través de este primer milagro de Eliseo nos enseña muchas lecciones recordar que Jesús dijo que nosotros somos la sal del mundo para preservar para proteger a quienes nos rodean vamos a tener un breve mensaje y volvemos enseguida hola quieres escuchar una cita acerca de la música así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto y esa clase de canto tiene un poder maravilloso esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso la música escrito por Elena G. de White te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres también puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store estamos con los minutos exactos no sin antes para darles un consejo más hacerles una invitación y rogar al Dios del cielo que nos dé sus bendiciones amigo si usted es uno de esos que diaria y prioritariamente bebe de la fuente inagotable de la palabra de Dios por favor continúe bebiendo de la fuente inagotable de la palabra de Dios y de esa manera sea sal que purifique la vida de otros si usted no ha probado todavía o su probar del agua de la vida es incidentalmente de manera aislada yo quiero animarlo quiero invitarlo a que haga la decisión el propósito de beber diariamente de la fuente inagotable de la palabra de Dios ahora vamos a hablar con él en la oración señor gracias porque tenemos una fuente inagotable gracias porque siempre estás disponible para tus hijos y gracias porque colocas en nuestra mente y corazón el deseo de aprovisionarnos de esta fuente de vida bendícenos suple nuestra sed y que en tus manos podamos suplir la necesidad de otros purificanos y que en tus manos podamos ser recursos que purifiquen la vida de los que nos rodean nada merecemos pero agradecidos oramos en el nombre de Jesús amén esto ha sido creed en sus profetas nos encontramos el día de mañana ¡Gracias!